...vecinos, el robo de tapas de parejas y alcantarillas es frecuente a tal grado que las instancias encargadas en el contexto de los propios colocan nuevas tapas para reponer las que fueron robadas. Sin embargo, después del encuentro vuelven a ser de las sellas y se las llevan en conflicto. ... ... ... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ... 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 Gracias. 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 Gracias.